Varias noches sin dormir, pensando en cómo olvidarte No te quiero ni imaginar, me esperas siempre escondido Tratando de asustarme, a los bosques no puedo ir Déjame ya, quiero escapar, muy lejos, muy lejos de ti Da miedo verte caminar, pero quizás no seas malo Slenderman, Slenderman, venga dame un abrazo a ver si así La gente confía en ti Slenderman, Slenderman, dibuja una sonrisa para mí Que da miedo no verte reír Quizás pensé mal de ti, es tu forma de expresarte Asustar a la gente así, con tu corbata y tu traje Que pareces elegante, aunque ese quise decir Tu corazón no tiene cara, la gente me ayuda a encontrarla Prometo hoy, no dar la espalda Intentar no gritar Slenderman, 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 venga dame un abrazo a ver si así La gente confía en ti Slenderman, 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 dibuja una sonrisa para mí Que da miedo no verte reír Slenderman, Slenderman, venga dame un abrazo a ver si así La gente confía en ti Slenderman, Slenderman, dibuja una sonrisa para mí Que da miedo no verte reír Slenderman, 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 venga un abrazo a ver si así Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video